¡Suscríbete! 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 ¡No te puedes quedar out! ¡Hola! No les voy a decir mi nombre Solo a mí A mi edad sé que soy una verdadera belleza No sé cuando me di cuenta del parecido que tengo con una estrella de cine Mi madre siempre dijo que si mi cara es hermosa cien veces mejor es mi cuerpo ¡Suscríbete! 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 Mi madre siempre dijo que me parezco a una niña. Permíteme, oh Señor, que enfrente a las verdaderas tentaciones. Soy tu sierva, sujeta del error y el escarmiento, una víctima de tus profecías. Y ponme a prueba, niega, piéntame tres veces. El maligno me acecha y me desafía, ignorando mis debilidades. Me seducen hombres y mujeres, me ofrecen viajes fantásticos. Extienden mis pies hacia los reinos de este mundo. Cuando yo solo apetezco la tenura, como en una torre de papel, me hablan en idiomas que no conocen. Y yo sonrío y me purifico. Santa de mí, devota de ti, mi cuerpo será tuyo y vosbrado me adoras. Y la power of love, te ganaste los vídeos de tu placera. De lo que has hecho de mí, la santa más pobre de tus hijos. La de la herida negra bajo el cerebro izquierdo, ve lo que has hecho de mí. La madre que devora a sus días, la que clara sus lágrimas y engorda. La que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. Amor, cuánto sufrimiento en tu nombre, cuántos golpes que acarician mi pensamiento. Aquí estoy, amor, en esta inevitable cámara de tortura, tirándome con sangre y conmigo. Ciega, por obra y gracia de tu divina baba. Todo mal será feliz. Todo sol será de hielo. Todo cielo será de piedra. ¿Qué más quieres de mí? Que venda a mi madre con el primer bajito. Que solo sea espalda en vez de frente. La que siempre tropieza. La que nace de rodillas. La que entierra sus pies y está viva. La dueña de la otra mejilla. La que no sabe amar tanto. La que no sabe amar tanto y